Y nuevamente la realeza Y con esta nos vamos Para toda nuestra gente de Magdalena Peñasco Que también les gusta zapatear Y échale, échale paisano Y nuevamente la realeza Y ahí le va para La Cañada El Papaloapan Sierra Norte La Mixteca Sierra Sur Valles Centrales El Istmo Y la Costa Y puro Oaxaca Paisano Y nos vamos Hasta la Región Triqui Para zapatearle bonito paisano Para nuestra gente de Juchitlahuaca Y eso Y de nuevo Pura realeza Pura realeza paisano Y con esta Y con esta nos vamos Música Y de igual manera Nos vamos Nos vamos con los saludos De la Costa Chica Música Y de la Costa Chica Y de la Costa Chica Música Y de la Costa Chica 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 Con esta nos vamos Hasta la ranchería de Totojá Saludando a toda la gente A la familia Castro La familia Aguilar Familia Bautista Familia Sánchez Y eso San Pedro Molinos Santa Catarina Ticuá Y Chalcatongo de Hidalgo Y báilale, báilale paisano Saludando a toda la gente Y ahí le va el saludo Para mi racita de San Sebastián Mi calanduta Y eso Música Báilale, báilale, báilale paisano Y ahí le va mi amiga Livia Pérez Hasta Yoromecal Y con esta nos vamos Hasta el estado de Guerrero Con el compa Hugo Y puro estudio Sagal paisano Y ahí le va el trompetista alegre Hasta Santa María Yo soy yo, paisano Música 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 Y échale realeza Un tepachito Con una jicarita De aquellos tiempos Y como suena Esto es El pulque Música 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 Saludos Saludos Para la gente De Magdalena Peñasco Y a la rutina Y a la gente Que todavía raspa El maje Para el pulque Música Música Y seguimos Gozando con esto La rancherita Música